¡Vamos, Diego! ¡Corre! ¡Vamos, Diego! ¡Corre, ándale patada a esa pelota! ¡Duro! ¡La metes allá en el arcoachiel! ¡Anda! ¡Anda, Jesús! ¡Andale, patada! ¡Vamos! ¡Quitas a la Diego! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Jesús! ¡Jesús, Diego! ¡Corre! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Aguerra la pelota! ¡Duro, duro, duro! ¡Corre! ¡Vamos, Diego! ¡Corre! 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 ¡ ¡Ay, carajo! ¡Diego, aquí! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego va a ser Jesús y Diego! ¡Diego va a ser igualito! ¡Corre! ¡Ale, Diego! ¡Corre, la palata! ¡Dale, Valentina! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Dale, Valentina! ¡Corre, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Quíjense, Salah! ¡Vamos! ¡Esa es, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Corre, dale! ¡Agárrala! ¡Diego, Diego! ¿Dónde andas? ¡Dale, Valentina! ¡Valentina! ¡Yo estoy en un aire! ¡Vamos, Valentino! ¡Dónde estábamos en el centro comercial! ¡Dale, Valentino! ¡Dale, Diego! ¡Diego, la pelota! ¡Diego, la pelota! ¡Diego, la pelota! ¡Vamos, Diego! ¡Corre! ¡Corre, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Diego, corre! ¡Ay! ¡Sí! ¡Quita, dale la pelota, Diego! Están peleando Dale Fabián Jesús Dale Fabián Fabián juega Fabián juega muy bien Quítasela Diego ¡Eso es! ¿Qué le pasó Fabián? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego aquí! ¡Dale, Valentino! ¡Dale, Valentino, dale! ¡Dale, Luis Mario, quita sola! ¡Vamos, Luis Mario! ¡Dale, Diego, dale, Diego! ¡Dale, Valentino! ¡Ven, los dos peleando se pone el balón! ¡Sacá el balón de ahí! ¡Sacá Jesús! ¡Quítasela, Jesús! ¡Bien! ¡Corre, Diego, corre! Pero es que si no lo ponen a practicar como a portero Él se pone solito de diego diciéndole ve que no es para acá es para allá mira bebé diego la pelota mira y el gaitaro se lo tomaste dónde lo dejaste dónde dejaste el gaitaro ay corre diego sabían quién le jugó esta es 3. ¿Dónde está tu letra? A ver a dónde es el que tiene la señora. ¿Cuánto tiempo falta? No. ¡Vamos, Diego! ¡Dúrase! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Quítatela, Diego! ¡Quítatela, Diego! ¡Quítatela! ¡Vamos, portero! ¡Vamos, porterito! ¡Vamos, portero! ¡Vamos! ¡Dura, Dura! ¡Esta es! ¡Mirame la pelota, Diego! ¡Ya va! ¡Párala! ¿Se terminó? ¡Ya, Diego! ¿Dónde ve la mano y se pega? ¡Mirame la pelota, Diego!